Hola mi gente innovadora de Venezuela, bienvenidos a este programa especial que estamos haciendo desde el Gran Meliá de la ciudad de Caracas, en donde se está efectuando el primer encuentro internacional de los criptoactivos, en donde también disfrutamos y conocemos las experiencias de los invitados especiales que vienen de México, España y también Rusia, y aprovechando esta oportunidad de conocer esta experiencia tenemos a nuestro primer invitado, un invitado de lujo, bienvenido a Venezuela, ya sabemos que tiene varios días aquí en el país, pero señor Jesús Soler, ese es el nombre del invitado español, quisiera que nos hablara acerca de la experiencia que se ha efectuado en el país europeo. Bueno, apasionante la recepción, cómo habéis montado todo el proyecto, cuánta gente tenemos aquí, mucha, por eso tenemos tanto calor, y cómo han conseguido montar y dinamizar todo este proyecto y conseguir que la gente siga todavía entrando por la puerta y haciendo cola para poder entrar a las 5 de la tarde, casi 6, ¿verdad? Muy interesantes. Y todavía hay gente que está interesada preguntando, preguntando cuál puede ser el futuro, preguntando a la gente que nos dedicamos desde hace años a este sistema, y viendo, dicen, tú lo ves bien, yo lo veo fantástico, ayer vimos al superintendente, nos explicó el proyecto, la gente que hay aquí minando, haciendo proyectos con casas de cambio son fantásticos, la gente en el salón nos ha preguntado cosas súper interesantes, que a veces dices, ¿cómo me hacen estas preguntas? Eso quiere decir que aquí hay una gente que tiene un conocimiento ya del mercado, del blockchain, de las criptomonedas, sorprendente, cuanto menos porque la visión que tenemos desde fuera es que nadie conoce nada, pero aquí realmente hay un conocimiento importante. Y hablando de la actividad, ¿cómo ha sido el intercambio de ideas en las que usted ha estado presente? A ver, yo he venido aquí porque nosotros formamos a gente de Venezuela a través de un instituto que tenemos en España, y tuvimos más de un alumno preguntándonos y montando proyectos de blockchain y de distribución de monedas, proyectos de minería, proyectos de desarrollo, con lo cual hemos visto que hay un vivero muy importante de conocimiento y de ganas de hacer cosas. Y al final la tecnología blockchain no es una tecnología del futuro, es una tecnología del presente, y una tecnología donde se pueden hacer montones de proyectos súper innovadores y súper, ¿cómo te diría yo?, que va a hacer crecer la economía de una forma espectacular. Jesús Soler, a mí me gustaría llevarte a conocer a unos panas, como se le dice aquí en Venezuela, a unos amigos, unos grandes amigos, ellos son de Amberes Coin, para que nos hable acerca del trabajo que ustedes han estado desarrollando durante ya cinco años aquí en Venezuela. Bueno, la verdad es que somos el exchange de criptoactivos venezolanos, empezamos operaciones este año, y se da de la unión de profesionales expertos en el área financiera y tecnológica, que acumulamos más de 20 años de experiencia. La verdad que la plataforma te permite el acceso a las criptomonedas con bolívares, es una plataforma totalmente amigable, es una plataforma totalmente segura y confiable. Nuestra tecnología está basada en una blockchain privada, donde se registran todas las operaciones, lo que te permite el resguardo y la seguridad de todos los criptoactivos de los usuarios. De otra mano me gustaría felicitar a la Sunacrip por el grandioso evento que están haciendo, la afluencia de las personas ha sido increíble, y lo que han logrado en este tiempo de verdad que es inigualable, por el apoyo que ha dado a los exchanges, y el apoyo que está dando en materia para los venezolanos, para poder incursionar en este tema y poder participar en un mundo que, como lo decía el abogado Jesús, es de tecnología del presente, y bueno, permite la participación de todos. Tú eres mi amigo, pero me gustaría saber el nombre, tu apellido, para que también todos los venezolanos que disfrutan de este programa especial, dime tu nombre, por favor. Rafael Angulo. Rafael Angulo, aprovechando la experiencia de Jesús, ¿qué te gustaría preguntarle a él con respecto al trabajo que ya has venido desarrollando? ¿Qué me gustaría preguntarle por su experiencia? ¿Qué te gustaría saber del trabajo que ha venido desarrollando y qué te gustaría que compartiera contigo? En este mercado naciente que tenemos en Venezuela, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para incentivar más a los venezolanos a participar en el mercado? El consejo es, hay que alfabetizar a la gente, hay que enseñarles, hay que acompañarles, hay que demostrarles que no es un león fiero que muerde, es muy sencillo, es muy fácil, es muy amigable, que las plataformas, internet y el teclado, es muy sencillo, acceder es un momento. Si conseguimos alfabetizar a la gente, conseguir que accedan rápido, los early adopters, lo he dicho antes en público, acostumbrarse a un 13% de la población, un 13% de la población venezolana o del mundo, es mucha cantidad de gente que pueden entrar en un proyecto si les demostramos que es muy sencillo, que es fácil, que no es arriesgado, porque el blockchain lo bueno que tiene es que es inalterable y justifica, traza todo y nos demuestra toda la información, con lo cual nadie la puede atacar, con lo cual es segura, fácil y segura. Mira, Jesús, ¿qué te parece si seguimos conociendo? Mira, muchas gracias por participar, por compartir la experiencia que ustedes han estado desarrollando en el país para el fortalecimiento de nuestra economía. Sigamos, Jesús, ¿qué te parece? Bueno, en este momento vamos a conocer unos nuevos innovadores también aquí en el país, ellos son de AFX, Asesoría Financiera, y ellos también están participando en este encuentro internacional, y me gustaría, ¿quiénes son la persona que va a hablar? Su nombre, apellido, por favor. Víctor Cáceres. Víctor, ¿cómo te sientes ser parte de este encuentro? Agradecido principalmente porque nos permiten expresar todo lo que hemos desarrollado, ya que es un avance importante también para el país. O sea, por lo menos nuestra casa de cambio podría atreverme a decir que va a ser la mejor en seguridad y en operaciones. En este momento está compartiendo con todos nosotros un invitado especial, él viene de España, se llama Jesús Soler, No sé si quisieras hacerle una pregunta con respecto a la experiencia que él ha estado desarrollando en Europa. Ok, más que todo, ¿usted se encarga de...? Yo soy abogado. Ok. Después de 20 años del mundo financiero, llevo 5 asesorando empresas y formando a gente en temas de blockchain, proyectos de blockchain, proyectos de exchanges, y organizando y asesoramiento en todo este tema. Yo lo único que te voy a recomendar o que os voy a recomendar es que todo lo que hagáis como asesoría financiera consigáis transmitirlo a la gente. O sea, cuanto más consigas llegar a la gente y explicar lo que haces, mucho más rápido conseguirás clientes y, por supuesto, monetizar tu proyecto. Yo trabajé muchos años en un banco, demasiados, y nuestro presidente decía, en aquel momento, cuando empezaban los fondos de inversión, y te hablo de la prehistoria de la banca, que había que alfabetizar a la gente que comprendiera que invertir en fondos de inversión, que ahora es lo más normal del mundo, era invertir en bolsa colaborando con los demás. Un exchanger o el blockchain es exactamente lo mismo. Hay que transmitirlo a la gente que esto es seguro, es fácil, es sencillo, y es un sistema de crear riqueza. Muchachos, gracias por compartir y por dar a conocer el trabajo que han venido desarrollando aquí en el país. Bueno, un saludo para todos. Jesús, queremos... Hace rato comentaste que el tema de dar a conocer el trabajo de los criptoactivos para alfabetizar a la sociedad, ¿de qué manera se logra? ¿De qué manera se logra? ¿De qué manera se logra la alfabetización de las personas, de la sociedad con respecto al tema? Formación, formación y formación. De tres formas, formación, formación y formación. ¿Y cómo ha visto la experiencia aquí en el país en comparación, digamos, con Latinoamérica? ¿Cómo se encuentra en cuanto a...? Nosotros hemos tenido dos alumnos venezolanos que ya tienen proyectos en marcha, que han estado cinco veces formándose en nuestro instituto, que es un instituto online, o sea, vivían en Venezuela y se estaban formando, y ya tienen proyectos lanzados, proyectos que están monetizándose y proyectos que realmente están muy trabajados tanto a nivel de desarrollo como a nivel de inventiva, innovación y que van a petarla muy bien. Mira, seguimos conociendo entonces el trabajo de nuestra gente. Ustedes y ellos son criptolagos. Vamos a darle la cámara o la cara a la cámara. Hola muchachos, bienvenidos a este programa especial. ¿Cuál es su nombre y apellido, por favor? Luis Guerra, gerente de Criptolago. Un placer. Un placer, Carlos. Un placer. Mira, tenemos un amigo aquí especial, él viene de España, y está conociendo el trabajo que hemos estado desarrollando aquí en el país para fortalecer el tema de las criptomonedas, del criptoactivo. ¿Cómo ha sido su experiencia para que él más o menos conozca el proyecto que ustedes han innovado? Bueno, nosotros primero que nada, somos una de las ocho exchanges autorizadas por la Sunacrip, la única que tiene capital mixto, parte estadal, parte privado. En eso estamos muy afianzados. Ahí se nota la responsabilidad del gobierno en relación al compromiso que estamos estableciendo. Pero somos más que un exchange, estamos también con el tema de equipos de minados, hosting, y vamos a estar desarrollando muchos productos para llegar desde los clientes corporativos hasta los más pequeños que necesiten el servicio nuestro. ¿Vais a hacer cloud mining? ¿Vais a acceder potencia de minado? ¿Vais a conseguirlo a la gente? Correcto. Hosting, servicio técnico, y también vamos a tener venta de equipos. ¿Renta de equipos también? Sí, aquí tenemos una exhibición de un Big Flurry de 76 terahash de velocidad. Eso hace ruido que te mueres. Es H56 Bitcoin con mucha potencia, y calor también. Y calor también. Eso en España estaría bien para el invierno. Es correcto. ¿Tú sabes que en Ucrania utilizan estos como calefacción? Lo he visto, lo ponen, inyectan desde afuera y sí. Es tremendo, es tremendo. Pero aquí hace un poquito de... Y hablando... Con las criptodivisas también, ¿no? Sí. Y hablando de esta tecnología, en este momento, ¿cuál es la que se está utilizando en España? Estamos utilizando todas. ASICS, gente que está montando rings en su casa. Es correcto. El problema de España es que las máquinas valen lo mismo que en todas partes, pero la electricidad la pagamos... A otra tarifa. No, a otra tarifa no. Sí. No te cuento la parte, pero la pagamos. Aunque acá para hacer el minado legalmente, también tenemos una tarifa especial. Claro. La tarifa muy barata es solo para uso residencial. Claro. En cambio acá, nosotros debidamente autorizados, pues inscritos en una zona CRIP, declaramos el uso de los equipos y contribuimos con una tarifa especial, ¿no? Ahora, por fin, en España han quitado el impuesto al sol, donde no nos permitían tener placas solares, pero siendo el país de Europa con más sol, pagamos la tarifa eléctrica más cara. Claro. Imagínate. Si empezamos a por él. Gracias. Placas solares en todo lo que es Extremadura y Andalucía, igual que están poniendo huertos... Sí. Y artefactos mixtos. Claro, artefactos mixtos, mezclas con placas solares más chismes de estos. Es correcto. Podríamos minar a un precio muy competitivo. Sí, más eficiente. Así es. Claro. Si no, en cambio, tú no puedes tener esto en casa porque te comien la tarifa de la luz. Él, al principio de la entrevista, comentó que el trabajo bancomunado que está realizando con el gobierno nacional y una empresa privada, es decir, mixto. ¿Qué le parece esta experiencia? Pero sabe que en la próxima parte me gustaría que siguiera a compartirlo con nosotros acerca del trabajo, de esta experiencia del encuentro internacional de criptoactivos que se está ejecutando, que se está efectuando para todos los venezolanos aquí en el Hotel de Gran Melilla de la Ciudad de Caracas. Ustedes no se retiren porque más adelante vamos a volver con este programa especial que está hecho para ustedes. Bien, ya estamos de vuelta con más de este programa especial que se está efectuando aquí en la Ciudad de Caracas en donde también se está celebrando, en donde también se está disfrutando, compartiendo todo el conocimiento del tema de criptoactivos en el primer encuentro internacional y, por supuesto, andando a conocer y conociendo el trabajo que se está ejecutando aquí en el país con respecto al fortalecimiento de esta moneda digital. Hola, Nair Correia. Bienvenida a este programa especial. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Nair. Mira, tienes el apellido de una compañera de nuestra casa televisiva quien es demasiado hermosa, bonita y igual que tú. Bienvenida a este programa. Gracias, gracias. Cuéntame acerca de cómo te ha parecido esta actividad que se está efectuando aquí en la Ciudad de Caracas. Bueno, efectivamente, venimos de una era tecnológica que llegó para quedarse y que efectivamente a nivel nacional es el primer encuentro donde específicamente estamos acompañando a la superintendencia de las ocho casas de cambio autorizadas por el Estado venezolano. Criptia es una... y haciéndole extensiva la invitación para que hagan el registro. Hoy estamos masificando toda esa población venezolana invitándola a que participen activamente en toda la nueva era de criptomonedas. Hablando de criptia, ¿cómo nació? ¿Cuántos años ya se encuentra en el mercado? De las criptos, tenemos a partir del 2008 todas estas nuevas tendencias. Esto no es nuevo. Esto es una era que está comenzando desde hace algunos años. Hoy con gran fuerza en Venezuela a partir de toda la creación del proyecto Petro alineados con todo el tema, todo el alineamiento de Estado con nuestro presidente. Nosotros hemos empezado... Tenemos a partir de más o menos un año que hemos estado trabajando todo el proceso del ECHE, manejando un ECHE nacional con alcance internacional. Esa es nuestra mira, la verdad. Imagino que al salir al mercado ustedes necesitaron una especie de formación profesional. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Bueno, maravillosa. Las personas que ves hoy en el equipo es un equipo profesional que se ha dedicado siempre a la banca, al tema financiero y que ha entendido toda la nueva era tecnológica. Todos, como te digo, venimos de la banca y hemos empezado a hacer cursos y formaciones de todo lo que era el tema blockchain. Mucho más cuando se nos dio o cuando se me dio la oportunidad de generar una casa de intercambio. Bueno, obviamente, personal que entra, muy calificado a través de la banca para que al final del día lo que tratamos es de homologar ese mundo fiat al área de tecnología y en las mejores prácticas yo creo que está el éxito junto a la nueva tecnología del tema del blockchain como tal. ¿Han tenido algún tipo de intercambio de información con otros países? De información netamente de la que estamos manejando, no, pero sí hemos tratado integralmente desde nuestro blockchain, como te digo, por el tema del alcance internacional, hemos tocado países muy referenciales como Turquía, España, Dubái, Singapur, de hecho, ya tenemos hoy aparte de Cryptechain, esa salida internacional directamente con algunos algunos exchange que compartimos liquidez y que efectivamente hoy de cara a Venezuela pues estamos muy adelantados ya terminando algunos temas de acuerdos comerciales para en un mes aproximadamente ya tener la salida internacional. Me encanta conocer este tipo de información porque además lo compartimos con todas las personas que disfrutan de este programa especial en donde estamos conociendo todo el trabajo que se ha venido desarrollando en el tema de criptoactivos y que además ha sido una compañía con el gobierno nacional porque Venezuela está en vanguardia, está en innovación. ¿Cómo se encuentra en este momento ya que me has comentado acerca del trabajo de la internacionalización? ¿Cómo fue ese inicio de conversación y de poner puesta en prueba con esta puesta, este trabajo que se está realizando con Turquía? No, básicamente hemos tocado puertas con ellos no hemos cerrado nada específico con Turquía, no hemos cerrado nada, simplemente han sido algunas reuniones que hemos tenido informales, ¿ok? Hay cosas que sí se han cerrado con otros países que me permitiría ponérteles en un contesto mucho más formal cuando termine de firmar los acuerdos. Vale, entonces espero que nos invites para que toda Venezuela se entere. Mira, ¿cómo te sientes al ser parte de esta nueva era en el país? Bueno, la experiencia es maravillosa, es maravilloso contar con una afluencia importante, lo puedes ver, él está en estado full todo el día en la invitación al registro, en empezar a tercerizar un poco los conocimientos que hemos llevado, te llenas de mucha satisfacción cuando sabes que todo tu esfuerzo está viéndose aquí reflejado cuando te encuentras con personajes como los de la zona que hoy te han prestado el apoyo, que te han abierto las puertas para específicamente seguir ese sueño que tú tienes, entonces te da como mucho más fuerza la verdad. Cuando una persona se acerca al stand, ¿qué es lo primero que pregunta? Básicamente que quiénes somos, qué hacemos, hay muchas preguntas, hay, en Venezuela hay una gran parte que ya sabe del mundo cripto y hay personas que efectivamente se acercan por un tema de curiosidad, ¿ok? Entonces tenemos un mix allí, gente que busca esas monedas que tienes internacional, cómo rentabilizarlas dentro del mismo estado, cómo interactúan esas monedas con el Bolívar y las personas que evidentemente no están educadas pues empezar a darle ese conocimiento de que para qué necesitas un wallet virtual, para qué posiblemente con toda la entrada del proyecto Petro van a necesitar la ayuda de criptia y en eso es que estamos ayudándolos. De hecho, nuestras redes sociales en principio han sido básicamente educacionales para ir dándole la entrada efectivamente a esos intercambios masivos. Has hecho un comentario bastante asertivo en cuanto al tema de la educación a la sociedad venezolana. ¿Qué se está haciendo desde Critia para fortalecer este conocimiento? Fíjate, es muy importante la pregunta que me estás haciendo también porque tengo una muy buena respuesta. A ver, tomando en cuenta que nos importa lo que piensa el venezolano, hoy desde Cryptecheng y desde toda la fuerza de venta hemos hecho jornadas masivas básicamente en principio hemos atacado a todos los ministerios ya hemos estado en el ministerio de mina lo puedes ver en las redes sociales en el ecosocialismo hemos estado en Canaima tratando de masificar llegándole al usuario o al nominado como tal y darle a entender por qué necesita una wallet electrónica en este momento. Entonces, vamos hacia eso hoy empezamos con los ministerios posiblemente la semana que viene de acuerdo a la agenda ya entremos en los bancos y así cada una de las empresas. En este momento estamos hablando acerca de un proyecto que se está haciendo con el gobierno los ministerios las instituciones seguramente también instituciones públicas y privadas y los colegios las escuelas en donde la gran mayoría son milenials y a quienes les encanta mucho el tema de la tecnología. Bueno, por ahora hemos focalizado un poco en las grandes masas en las grandes instituciones públicas porque al final del día es lo que hoy tiene mayor volumen ya después iremos readaptando la agenda obviamente porque contamos con personas finitas y hay un volumen importante el registro debe ser voluntario por lo cual vuelvo a extender la invitación a que se registren a través de www.critechen.com registros voluntarios súper sencillos ¿Y qué información se coloca en ese...? Solo debes entrar a la página debes haber tenido una foto de tu cédula un selfie con la cédula y esos son los requisitos mínimos para entrar a todo el proceso de cumplimiento que debe validar el ECHEN ¿Ok? Nair, queremos agradecer con esta información que le acabas de dar a toda la venezolana a todas las personas que disfrutan de este programa especial las puertas de venezolanas de televisión y de todos los medios de comunicación del país de VIVE quienes también nos están apoyando en el día de hoy para la transmisión de este programa que se transmite en toda Venezuela en todo el mundo a través de las redes sociales a través de nuestro canal de YouTube queremos agradecer porque además esta experiencia nosotros como periodistas nos llena mucho y que nos sirve también para seguir demostrando que en Venezuela sí se puede trabajar con el tema de tecnología y más cuando contamos con una gran parte de innovadores si te gustaría dar un mensaje para todas estas personas bueno sí la invitación nuevamente a registrarse a través de www.critechain.com y también la invitación a que efectivamente tengan apertura a las nuevas tecnologías esta es una nueva era que se está dando en Venezuela tenemos el apoyo del Estado y creo que eso va a ser masa va a ser fuerza y otra cosa que no te comenté que posiblemente te lo tuvo que haber comentado la superintendencia es que ya tenemos mesas activas con nuestros homólogos bancarios de manera de establecer esas alianzas que efectivamente van a dar mayor pie a la masificación de esta nueva era gracias Nayir y ustedes no se retiren porque en la próxima parte vamos a seguir conociendo el trabajo que están efectuando todos los venezolanos en el área de las criptomonedas estas monedas digitales para reforzar la economía del país ya volvemos bienvenidos nuevamente a este programa especial que estamos realizando desde el primer encuentro internacional de los criptoactivos que se está efectuando en la ciudad de Caracas yo estoy más que emocionado porque conocer todos estos proyectos de todos los innovadores del país me hace sentir como muy satisfecho por ser venezolano por ser humano por ser además periodista que alimenta el conocimiento que día a día estamos dando a pie porque decimos nosotros venezolanos podemos hacer podemos reforzar podemos avanzar podemos adelantar y para hablar acerca de este gran proyecto que está efectuándose aquí en la ciudad capital tenemos al superintendente de la zona CRIP José Lid Ramírez bienvenidos a este programa especial bienvenido a su casa venezolana de televisión bueno muchísimas gracias yo creo que en este caso la alegría es colectiva la emoción creo que es colectiva superamos a todos los niveles las expectativas que teníamos planteadas lamentamos mucho que miles de personas se quedaron fuera de las instalaciones hemos hecho lo posible por contactarlas y hacerles llevar esta misma emoción sencillamente vemos como hemos congregado en este caso una población cautiva en donde vemos donde el Petro es sencillamente el protagonista de todo este epicentro de criptoactivos nosotros hemos llamado este gran encuentro internacional de criptoactivos porque estamos cubriendo todas las aristas y todos los ámbitos en materia de la cripto hemos desarrollado y hemos tenido la presentación de 15 ponentes internacionales pasando por todos los ámbitos como la minería la política en materia de exchange políticas en materia de trading políticas que regulan en este caso o establecen un marco normativo en materia de cripto yo creo que la experiencia y el conocimiento ha sido muy importante y estoy absoluta y totalmente seguro que vienen a reforzar este nacimiento de la nueva etapa como lo ha llamado nuestro presidente Nicolás Maduro desde el primero de octubre un nuevo una nueva etapa económica un milagro económico sencillamente el Petro vino como un milagro económico con la intención en este caso de proteger la economía de nuestro pueblo es la congregación de las mejores experiencias la mejor capacidad con la intención de fortalecer progresivamente la construcción de nuestro ecosistema hablando acerca de este proyecto que se está dando en el día de hoy vienen otros encuentros internacionales para seguir aprendiendo de todos estos conocimientos que se desarrollan en todos los países con absoluta seguridad este no es el punto final ya nosotros lo hemos visto y lo hemos catalogado en nuestra criptonación como la hemos definido en toda nuestra en toda nuestra nuestra comunidad es el punto de partida yo creo que este viene siendo el desencadenante de lo que pudiese ser esa ventana para el mundo como un mecanismo alternativo para toda la para la para los distintas limitaciones que tiene la economía mundial aquí vemos un mecanismo de liberación económica en donde estamos conjugando y concentrando las mejores experiencias que con absoluta certeza vienen no solamente un encuentro adicional yo creo que estamos concretando encuentros de mineros encuentros de exchange hay muchísimas propuestas que tienen para el petro que ya a partir del próximo lunes tenemos mesas en este caso de trabajo para consolidar este ecosistema hablando de las mesas de trabajo como ha sido este tipo de actividades con nuestros blockchain con nuestros mineros que se ha ido efectuando día a día aquí en el país bueno nosotros hemos cuidado y por una instrucción muy clara que ha tenido nuestro presidente de construir paso a paso pero de una forma muy bien hecha y muy bien construida nuestro ecosistema desde el primero de octubre hemos venido desarrollando y hemos venido haciendo reuniones con cada uno de los actores tuvimos dos encuentros nacionales de mineros en donde hemos llegado a un consenso en este caso para la regularización y la normalización de esta actividad económica como la hemos catalogado en nuestra comunidad pero también nos hemos reunido y estamos en este momento en el epicentro de los ocho exchange que están certificados sencillamente con la intención de que los próximos pasos o las acciones venideras en materia del verbo sean con una firmeza sólida como lo hemos expresado sencillamente como el concepto y la filosofía de nuestro de nuestra criptoactivo o nuestra moneda digital como la ha catalogado el presidente de la república buscamos la estabilidad es por eso la incorporación de distintos commodities no solamente el petróleo sino el oro el hierro y los diamantes que hacen de nuestra criptoactivo una estabilidad casi que absoluta esa es la certeza de inversión de retribución y de la acción de ganar ganar que tienen por lo menos todos los inversores que están en el día de hoy aquí en este en este milagro económico superintendente desde que llegué aquí a esta actividad que me ha encantado muchísimo y quiero agradecer a todo su equipo y a todas las personas que están involucradas en el desarrollo de este evento tan importante para nuestra economía he estado conociendo el trabajo que han venido realizando día a día los venezolanos innovadores y en este caso vamos a conocer ahora a un nuevo innovador o a un innovador también del país él es de CryptoEx y sería interesante conocerlo yo lo acompaño para que disfrutemos de su historia de cómo nació esta empresa que también está aportando y apostando por nuestra economía bienvenido ¿cuál es su nombre y apellido? Leonardo Cañas buenas tardes buenas tardes superintendente hablando acerca de la historia de su participación en el evento ¿cómo te sientes? bueno sumamente satisfecho por la receptividad que ha tenido este encuentro este primer encuentro internacional queremos darle las gracias a la superintendencia por la organización por la convocatoria masiva que tuvo de todos los sectores de la economía que hacen vida en la economía del país yo creo que nos quedamos cortos superintendente y el reto continúa muchas expectativas nos han visitado distintos sectores de la economía distintos inversionistas la sociedad civil que ha querido también acompañarnos para sentir de cerca también y conocer todo lo que tiene que ver con la materia del petro y acompañar esta política que adelantamos superintendente ¿cómo ha sido la experiencia de conocer este trabajo que han estado desarrollando los venezolanos? hay un tema muy particular que hay que resaltar es que el petro el plan nacional de criptoactivos recoge una conjugación de diversos actores por ejemplo tenemos la materia blockchain que es nuestra tecnología fundamental pero adicionalmente hemos incorporado al sector privado que es también elemental en el funcionamiento de todo en todo esto en toda esta actividad comercial yo insisto nuevamente que hay que ir creando y dando la confianza necesaria para la construcción de nuestro ecosistema y obviamente el día de hoy estamos seguros que es el desencadenante de todo lo que pudiese ser un gran ecosistema no solamente nacional sino internacional hablando del tema de culturalización ¿cuál es el trabajo que se está realizando desde la zona CRIP para educar a nuestros jóvenes a nuestra sociedad? bueno nosotros siempre hemos insistido de que ya Venezuela dio un gran salto de la era digital pasamos de la era digital a la época de los criptoactivos medianamente nosotros hemos tratado de conjugar distintos mecanismos para darle un mecanismo de tránsito si se puede decir por lo menos en la sede de la superintendencia allá hemos recibido jóvenes adultos adultos mayores que de una u otra forma están interesados en este caso en el funcionamiento de nuestra criptomoneda y hemos conjugado esos dos escenarios el tránsito del sistema tradicional o el sistema financiero tradicional al sistema de la criptomoneda y es así como con mucho cuidado vamos en esa transición y es una obligación en este caso de todos tanto de los exchange los que realizan trading como los encargados en este caso de la actividad económica en materia de cripto de masificar todo este conocimiento tenemos un instrumento único en el mundo no existe una experiencia similar a la que está viviendo Venezuela por eso es que la revolución que estamos causando desde el día de hoy en el mundo por eso es que tiene los ojos del mundo están puestos hoy en Venezuela y es por eso porque hemos causado un gran tsunami hemos tenido la valentía en este caso nuestro presidente de asumir con un gran coraje este proyecto que va de la mano y sencillamente vemos los ejemplos aquí en el acompañamiento de todos estos miles de personas que están en el día de hoy aquí en estas instalaciones ha dicho una palabra que me llama mucho la atención porque además la tomo de manera positiva la palabra tsunami ¿cómo te sientes tú ser parte de este tsunami tecnológico para el fortalecimiento para el avance de nuestro país? Sí de verdad que el compromiso es increíble poder ser parte de esta historia que se está escribiendo la institucionalidad que hemos recibido las casas de intercambio para poder abrir a Venezuela el mundo y atraer las inversiones necesarias que nos acompañen en el crecimiento de esta gran nación creo que los retos son infinitos nos toca mucho trabajo por delante pero la confianza la tenemos hemos recibido de todos los asistentes a este encuentro el deseo y el compromiso de acompañarnos desde la inversión privada con el acompañamiento del Estado en todas las actividades que traigan bien para nuestra nación Muchas gracias por esas palabras esa palabra yo sé que la recibieron muy bien todos los venezolanos que disfrutan de este programa especial Superintendente un tema como desde la parte humana desde como un vocero principal para el avance de nuestra economía ¿cómo se siente usted en cuanto a esto? ¿cuáles son sus sentimientos? No, bueno sencillamente lo podemos resumir que es indescriptible no hay palabras para explicar en este caso lo que no solamente mi persona sino un grupo de compañeros viene realizando por el futuro y en este caso por el bienestar del país sencillamente vemos como hemos avanzado en lo humano en lo personal en lo profesional y sobre todo en lo ético con la intención de darle una herramienta con la mayor utilidad posible al país y al mundo que lo necesita Muy pronto ya casi nos queda para terminar este programa muy pronto se va a efectuar la Fitben ¿ustedes van a estar allá? Totalmente la Fitben viene siendo otra herramienta en este caso donde el Petro está tratando de ser protagonista pero ahí vamos a tener una participación muy importante donde estoy seguro que vamos a tener muchísimas sorpresas para todos los asistentes Superintendente muchas gracias por darnos esta información tan importante para todos los venezolanos de verdad queremos invitarles a que sigamos creyendo a que sigamos apostando por el amor a este país tan hermoso que nos merece y que se merece el amor y el respeto de nosotros para este país que es fabuloso esa es una palabra que sería bueno que todo el mundo la intentáramos y ustedes sigan disfrutando de toda la programación que tiene venezolana de televisión que tiene vive porque quiero agradecer a este equipo técnico al equipo de producción al equipo de maquillaje al equipo de Zuna Cripta además por invitarnos a este encuentro internacional que me llena como venezolano muchas gracias feliz tarde muchas gracias gracias mi amor